Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow, claro que sí, el canal oficial de tus artistas nacionales e internacionales donde siempre hacemos reacciones para tus artistas favoritos y nos vamos con el tema Culpable Inocente de Lucho Pérez, el ex Vive la Música, el ex Hecho en Panamá, el ex Muchas Cosas, el ex Margarita Enríquez y también el tema se llama Culpable Inocente con los Líderes Musicales y Lucho Pérez solo tiene 1.600 suscríbanse al canal de Lucho Pérez, nos vamos con todo en este tema YouKnow es un topic Culpable solo quiero ser, este es como un visualizer Que buena voz interiorana De volverte adicta de mi piel, mami De amarnos sin medida De amarnos sin medida Una canción dedicada a Quince Correranos presenta Dice así, nos fuimos Oh, suena, suena como tiempo de Jonathan Chavez y Alejandro Torres Tiene, 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 tiene Suena, suena flow, suena como mucho flow Hay que saber aquí quién es el acordeonista porque no es Lucho Pérez Y quién es la cantalanta que está cantando ahí porque está buenísimo Tiene mucho flow, me gusta, me gusta esto Se siente, se siente, se siente Buen acordeón, viene la voz Agárrate, se cruzaron nuestras miradas Se cruzaron nuestras miradas La voz de Lucho Pérez, agárrate Tu dulce aroma se impregnó y me llevó hasta el alma Opa, tu dulce aroma se impregnó y me lo llevó hasta el alma Mi vida no tenía sentido Mi vida no tenía sentido Y entonces llegaste tú Y llegaste tú, bebé, ¿qué fue? Pude ver la luz Pude ver la luz aquí en tu canal, you know Dale like, suscríbete, activa la campanita Oye, amor Ajá Podría decir que fue suerte Sí Oye Una gran tristeza Entre mis brazos Entre mis brazos Y te tenía a ti, mamita Lo mejor que me ha pasado en tantos años Lo mejor que me ha pasado en muchos años Quiero quererte tal Quiero quererte tanto Oye, me gusta mucho lo que está haciendo Lucho Pérez Es los líderes musicales Compositor Cristian Cedeño Culpable Inocente Ay, mamá Dios mío Ay, mamá Dios mío Dios mío Dios mío Saludos a la mesa número 4 Allá donde está el licenciado Iván Quintero Allá tomando seco herrerano Mi gente Oh, aférrate a mi vida También saludo a los bailadores Allá está Vemos ahí a Iván Quintero También bailando Moviendo las caderas Moviendo las caderas Saludo a todos los bailadores Aquí también También a la flor que engalana el tordo típico Azurín Sánchez Con la mano arriba Ay, mi amor Y la princesa de papá ¡Ashley Vergara, carajo! Ahí está, ahí está la gente Ahí está la gente Saludando, saludando Que dice mamachila Que vaya a buscar la chiva Que la dejó trepalla en la montaña Cerro Colorado Que se acuerde de la puerca Para el fin de semana Dice Oye, está buena Me siento como que me falta Un trago de algo, hermano Trágame, trágame una botella Trágame una botella Trágame una botella Por favor, trágame una botella Por favor Por favor Por favor Alcánzame una botella Cualquiera Ahí de la barra Agarra, agarra, agarra Agárame la botella Por favor Una botellita Ahí estamos Ahí viene la botella Viene la botella Para la mesa Viene la botella Para la mesa Mi gente Que estas canciones Me activan Cualquiera 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 Todas hacen daño Todas son malas Todas son malas Vamos a abrirla Vamos a abrirla Que aquí en el momento Clave Vamos a abrir esta botella Esta botella No se ha abierto Desde hace Puente Puente que uno Que Veinte años Que esta botella No se abre Uno Por ahí Veinte años Una botella De esto Dice Finlandia Dice vodka Lo que toma El santeño Carajo Es vodka Carajo Ahí vamos Ahí Hora de abrilo Veinte años Que no se abre Esta vaina La abrimos O no la abrimos Veinte años La edad del hijo mío No Veinte años Vamos a abrirla Vamos a abrirla Momento histórico La botella De vodka Finlandia Lo que toman Los santeños Esto es lo que toman Los santeños Chicaña Chirricos Este poco Es porquería Nada de eso Tomamos vodka Los santeños Vamos a abrirla Ahorita la abrimos Ahorita la vamos a abrir En vivo En tu canal You know Así Por ti sueño bonito Bebé Que fue Mamacita Vamos a abrir la botella Vamos a abrir la botella Dime Quiere que la abra O que no la abra 20 años Que no la abro 20 años Que no la abro Vamos a abrirla Hoy la abrimos En este video Saludos Licenciado Iván Quintero Con seco herrano Le vamos a compartir A él también De esta botella Que está aquí Vamos a abrirla En breve Vamos a abrirla Licenciado Así Saludos Para la mujer Que me roba la calma Ashley Vergara Carajo Doctora Ashley Vergara Así Eso es así Eso es así Culpable Inocente Vamos a abrir la botella Agárrense Oye Me encanta La cantarla Ahí Ahí Agarra Chola Ja 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 Ahí Ahí Le pego A la chola Ahí Tú sabes Así A la chola Ahí Ahí es donde hago Los chiquillos Ahí es donde yo Hago los chiquillos Líderes Los chiquillos Y viene el final Mi gente Y vamos a abrir la botella No Te vaciló Viene 20 Dibújalo 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 Oye como A Roger López Como se llama El acordeonista Y lo dijo Habla Roger López Roger López Quien será ese muchacho Ese peló toca muy bien El acordeonista El muñeco del teclado El muñeco del teclado Roger López Vamos a buscarlo Vamos a abrir la botella Mi gente 20 años que no la abro Vodka Finlandia Así es mi gente La máquina Así Espero que les haya gustado el video Si es así dale like No olviden suscribirse Activa la campanita Y como siempre digo You know Bra No olviden suscribirse